Nena, vamos a dedicarle esta canción al Gualevicho este, a... Po, tu eres un loco... Bueno, saludos mi gente, en el KuanPonTV de vuelta con todos ustedes, otro video para ustedes, hoy vamos con lo que viene siendo la serie de Tempo, Back to the Game, la experiencia, mucha gente me ha enviado mensajes sobre esta serie de, que Tempo está, que sabe que ha lanzado, ha ido lanzando creo que dos videos hasta el momento y se supone que son tres videos, pero según van los episodios saliendo de parte de Rapetón, claro, esto es una serie interesante, en mi opinión es una serie necesaria, es algo necesario que se necesita de Tempo para su fanático y para en especial a los fanáticos nuevos, a los fanáticos casuales del género nuevo, a la gente que se siga añadiendo todos los días a escuchar esta música y a convertirse en fanático de este género urbano, de hoy en día, entonces yo pienso que este es necesario, que Tempo debería de hacer videos como esto más a menudo, donde hable de su propia historia, donde hable de su propia trayectoria, donde hable de su música, de su comienzo, de todo lo que ha hecho dentro de la música hasta el presente, creo que es algo necesario y algo que es positivo dentro de la música, del género y los fanáticos de Tempo, claro, para que puedan entender a Tempo de una manera más comprensible y que al mismo tiempo la gente sepa quién es Tempo y todo lo que sucedió con Tempo y lo que pasó con Tempo, claro, es algo necesario, como les dije, esa es mi opinión sobre esta serie, que es mi opinión rápida, claro, y mi opinión perfecta en cuanto a que Tempo necesita seguir haciendo videos como esto, es algo perfecto y necesario, entonces en cuanto al video, al primer episodio de la experiencia Back to the Game, wow, esta serie quedó super cabrona, es algo que me gustó mucho, sabe, me gustó mucho lo que Tempo, de todos los puntos que Tempo expone en este video y habla en base a su carrera musical, o sea, haciendo Back to the Game, lo que fue la música, todas las canciones que han salido del disco, él ha presentado varias desde su propio teléfono, claro, y es una serie cabrona, me gustó mucho los primeros dos videos, ya vi los primeros dos videos, ahora me falta esperar por el tercero para poder verlo y concluir estos videos también, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer tres partes de esta serie, entonces en el primer video, en el primer episodio, Tempo nos habló de la segunda canción de lo que viene siendo la producción nueva Back to the Game, la cual creo que se titula Abre los ojos, según Tempo mencionó en este video, parece que es un tema super cabrón, es un tema que se viene duro en el disco y es un tema de lo más interesante dentro del disco, según con Tempo, claro, lo que él mencionó, por otro lado también nos habló de DJ Urba y DJ Rome, trabajando con ellos, o sea, que él dice que ellos son sus productores favoritos en cuanto a... cuando Tempo hace música, que le gusta estar con ellos porque la vibra y lo que DJ Urba y DJ Rome trae dentro del estudio, en la cabina, es algo que Tempo le gusta, o sea, por lo que veo, Tempo parece que le gusta trabajar con ellos y son de los productores favoritos de Tempo, claro, también nos habló de... que viene siendo lo otro que nos habló del trabajo del disco y la canción de Cosculluela, que se llama Por Mi, parece que fue producida por Tempo y otro DJ que él mencionó, creo, no sé si fue producida por él solamente, creo, o sea, de la manera que Tempo dijo, se expresó sobre la canción de Cosculluela y lo que van a traer dentro de este disco, pareciera que fue hecha por Tempo, o sea, la música, claro, o el concepto de la canción, vamos a decir, entonces él dice que el trabajo de esta canción de Cosculluela fue algo ni que especial porque él quería hacer algo diferente en esta canción de Por Mi, featuring Cosculluela, featuring Cosculluela, parece que Tempo quería hacer algo especial y diferente, no quería hacer algo, o sea, de básico, o sea, tirar un trap normal o tal vez un rap, en mi opinión, yo hubiera querido que Tempo hubiera tirado un rap sólido, cabrón, en esa canción con Cosculluela, claro, aunque mucha gente sabe mi opinión en base a Cosculluela, es una... yo no lo veo, tú entiendes, bien, pero esa es mi opinión propia, o sea, que de eso no vamos a hablar aquí anyway, pero con Tempo, Tempo dijo que el trabajo con Cosculluela fue algo que trataron de hacer de manera diferente para darle al público otro concepto nuevo o otra idea nueva dentro de lo que hicieron en esa canción Por Mi, también nos habló del cambio de estilo comparado con lo que viene siendo Game Over y New Game, o sea, las comparaciones, se habló de los cambios de estilo en comparación con esas producciones de Game Over y New Game, sabemos que esos discos de Game Over y New Game eran discos calle, era música real, música de las vivencias de Tempo y lo que Tempo estaba pasando en aquel momento, claro, creo que es algo súper cabrón ese estilo que Tempo tenía, su estilo principal cuando estaba creciendo dentro de la música y luego cuando creció en el 2001 y 2002, es el estilo que más Tempo dominó y es lo más que la gente, es como la gente conoce a Tempo, por ese estilo que él tenía único, esas líricas explícitas y la manera de proyectar su música era algo súper cabrón, algo que lo hizo de una manera única, hasta el día de hoy yo no he visto un rapero que pueda hacer lo que Tempo hizo de esa manera en aquellos tiempos, claro, estamos hablando de que hoy en día hace falta ese Tempo que vuelva a lo básico y vuelva a meterle de esa manera un rap, que saque música rap bien cabrona de manera explícita, él no lo quiere hacer por tener sus razones, claro, y supongo que tendrá sus razones porque no quiere hacerlo, pero mi opinión debería de hacerlo porque es el estilo más cabrón de Tempo y es donde él domina, donde él domina más que todo el mundo, claro está, por otro lado también habló de los comienzos del género con Daddy Yankee y DJ Playero cuando cargaron la cruz del género para llevarle a este género donde está hoy en día y eso es algo realista, eso es algo 100% verdad de Tempo, eso es algo que sucedió realmente donde toda aquella gente del underground cargó la cruz del género y trajo el género hasta donde está hoy sin esa gente y sin esos sucesos que sucedieron en los comienzos del género en el underground, yo no sé dónde estaría este género, honestamente eso es una opinión, eso es un tema donde caben muchas opiniones porque no vamos a saber si toda esta gente Tempo, Daddy Yankee, Playero, toda esa gente de la vieja escuela del underground no se hubiera, sabe, no se hubiera parado en contra del gobierno tratando de censurar nuestra música, joderle el género, apagarlo, si esa gente no se hubieran parado y hubieran seguido ahí contante, tú entiendes, tratando de evitar que el gobierno les quitara su derecho a la libre expresión, creo que esta música, no sé, tal vez no hubiera sido lo mismo hoy en día, tal vez no la estuviéramos, quién sabe, en ese tema cabe cualquier opinión mano, entonces también nos hablo de la firma con la Sony, en donde cuando filmó con la Sony supuestamente tenían planes de hacer featuring con Shakira y otros cantantes de otros géneros internacionales, súper populares, o sea, leyendas de otro género, Tempo parece que tenía planes de hacer featuring con otros artistas en aquellos tiempos, claro, después de la firma con la Sony y lo que se planeó, lo que se estaba planeando después de esa firma, cuando Tempo filmó con la Sony y todo eso que sucedió allí, también nos dijo de las ventas de los discos, que el género de nosotros, el género reggaetón, en aquel tiempo estaba vendiendo más discos que cualquier otro género, supuestamente Tempo nos dice que cada vez que ellos sacaban discos y los discos se pegaban demasiado de cabrón, estaban pasando más de 100.000 copias o 150.000 copias, cuando los otros géneros como Enrique Iglesias, Jerry Rivera y toda esa gente estaban vendiendo por debajo de las 80.000, 50.000, o sea, que eso es un logro cabrón, es preciso ver eso, como el reggaetón estaba dominando la industria musical o manteniendo la industria musical viva por todo lo que estaban vendiendo y generando dentro del género, sobrepasando otros géneros y otros artistas, eso es algo súper cabrón, también habla de la publicidad, que el género no se le dio mucha publicidad en aquellos tiempos y es verdad, eso es otra cosa que es 100% realista y verdadera, lo que él dice es 100% verdad, el género nunca tuvo la misma publicidad que tiene hoy en día, ya que el género solamente para tener publicidad dependía de las revistas y de la poca publicidad, o sea, los eventos que los artistas hacían para poder llevar el género más allá, o sea, que el género estaba bien cerrado dentro de Puerto Rico en cuanto a publicidad porque no recibían mucho, ya que el gobierno quería censurar el género y quería joder el género tratando de quitarle a los cantantes el derecho a la libre expresión y quejándose ni que por la lírica cuando dentro del género nosotros, los fanáticos y los raperos nunca han obligado a nadie a escuchar esta música o hacer lo que ellos están diciendo dentro de sus temas explícitos ya que hay que ser realistas, mi gente, esto es entretenimiento, hay que saber separar la música de la realidad y cuando uno escucha un tema explícito, no porque el tema sea explícito, perdón, significa que tú entiendes vas a hacer lo que el rapero está diciendo en el tema, no, hay que tener lógica, esto es lógica si uno escucha ese tipo de música, uno tiene que, tú entiendes, saber separar la realidad del entretenimiento musical uno escucha eso y se goza la música, claro, porque es música, pero eso es música, eso es entretenimiento no es que tú vas a escuchar una música y vas a querer hacer, tú entiendes, lo que el rapero está diciendo dentro de su tema ni nada de eso, o sea que en mi opinión el gobierno se comportó de una manera egoísta lo que querían era quitarle el derecho a la libre expresión a todo el mundo y querían joder a todo el mundo y esa es la verdad, es la verdad, la gente que sigue la música del principio sabe de lo que yo estoy hablando y entiende lo que yo estoy hablando perfectamente entonces también nos habló del tema favorito del reggaetón él dice que le gustó mucho aquel tema de bailando quiero verla que salió en Playero 41 y él tiene razón, es 100% verdad ese tema de Playero 41 fue lo que dio a conocer a tempo dentro del mundo yo le he mencionado esto, ya yo he dicho esto ya varias veces en mis videos anteriores de tempo si ustedes los escuchan y van en la lista mía de videos de tempo pueden ver esto que yo he hablado sobre la historia de tempo, cuando él explotó en la música la manera que se dio a conocer al género y todo eso y tiene razón en cuanto a lo que dijo, el tema que dio a conocer a tempo mundialmente fue el de Playero 41 creo que después de que sacó ese tema la gente empezó a seguirlo bien cabrón hasta yo mismo, ahí fue que yo empecé a seguir la tempo bien cabrón y empezó a gustarme la música, que tempo así, todo lo que él estaba haciendo a partir de ese punto de ese tema, eso fue un tema súper cabrón en mi opinión el mejor tema de ese disco, aunque hay temas cabrones también hay temas muchísimo, tú entiendes, súper cabrones pero ese tema de tempo me gustó demasiado y fue el tema que me hizo como fanático seguir la música de tempo y estar pendiente a lo que tempo hacía dentro del género y su música también hablo de la canción que él había presentado, un preview en el estudio con Cosculluela la que se llama Yo Corono, que presentaron un corto preview que es la que dice mil años lo feo, ese tema se oye súper cabrón es un tema que a pesar que yo escucho un poquito, me gusta el estilo de música que se usó ahí y sabe como lo hicieron, es un tema que parece que está súper cabrón estoy esperando que salga ese disco para escuchar ese tema full es un tema que se escucha interesante y parece que va a ser súper cabrón en mi opinión personal, claro, hasta tempo le llamó JetBlue el tema eso de JetBlue es de la compañía esa de avión yo no sé si ustedes lo han visto en los aeropuertos hay una compañía de aviones que vuelan que se llama JetBlue también una de las partes más raras en esta entrevista fue cuando se le preguntó a tempo de la Sony la tiraera de la Sony, la promoción que recibió con Sony para sacar su disco pero al mismo tiempo habló de ello, fue bien gracioso lo que tempo contestó porque se quedó como quien dice, coño, le tiré a la Sony pero saqué mi producto con ello, claro y también nos habla del tema de Almighty que Almighty no quería que tempo lanzara ese tema pero tempo terminó lanzándolo y dice que Almighty está en mejor estado hoy en día ustedes saben mi opinión sobre Almighty, yo tengo creo que dos videos sobre la conducta de Almighty la que yo entiendo que solamente perjudica el género y no hace nada bien dentro del género la manera que Almighty se comporta dentro del género y las estupideces que él siempre trae, las estupideces que él dice bueno mi gente, esta es mi opinión sobre la experiencia de tempo este es el episodio 1, la parte 1 de mi video también yo voy a venir con dos videos más sobre esta serie aquí les di un corto breakdown o como les puedo decir aquí les di un corto resumen sobre este video y lo que se habló de lo que se dijo ahí, mi opinión sobre varios puntos díganme ustedes que piensan sobre este episodio la parte 1, que piensan sobre lo que tempo dijo todo lo que tempo mencionó del género, su música la manera que están haciendo esta producción Back to the Game que ya va a salir prontito, tiene que salir en este mes, junio o posiblemente salga a finales de mes yo creo que tempo lo mencionó en una parte de esta entrevista pero todavía yo no he llegado a eso hasta el momento no tengo el día exacto tendré que esperar a la segunda parte, escucharla completa o sea, yo escuché, pero la escuché por parte no la he escuchado 100% completa tengo que buscar ese detalle y ese punto pero díganme ustedes que piensan sobre esta saga de tempo la experiencia de Back to the Game de la manera que se hizo hablan de la música, presentan temas tempo habla de su historia y momento histórico dentro de su carrera musical denle like a este video, mi gente suscríbesen, gracias a toda esa gente que apoya este servidor se los agradezco de corazón saludo a toda esa gente de Sudamérica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Chile todos los países que apoyan este servidor se los agradezco de corazón esperen pronto la segunda parte y la tercera de esta serie que viene por ahí en Alcuampón TV denle like a este video, suscríbesen y nos vemos la próxima, mi gente